La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo que son tratadas como mercancía. El delito de trata de personas lo podríamos definir en palabras muy sencillas, ¿verdad? Como el transporte, la captación de personas con fines de explotación sexual y esta explotación sexual también puede ser laboral. Es importante establecer que el tratante observa a la persona humana como una cosa. En el caso de la trata laboral vamos a observar que muchas de estas mujeres, y no solamente mujeres, porque la trata de personas no conoce de sexo, edad ni género. Le puede ocurrir a cualquiera persona. En Panamá, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, trabaja sobre la persecución del delito de trata. Somos observados a través de los instrumentos internacionales, no solamente en el tema de la atención integral que debe recibir esta víctima, sino desde el tema de la persecución penal. Respecto a la persecución, esta tenemos que para el año 2018 obtuvimos nueve sentencias condenatorias con penas muy ejemplares, y para el 2019 obtuvimos nueve sentencias igualmente, de las cuales ocho son condenatorias, una absolutoria. Recientemente, para el año 2020, hemos recibido una sentencia también condenatoria por 120 meses de prisión en un tema de trata con fines de explotación sexual. Es importante establecer que la función del Ministerio Público no solamente de reprimir, sino de visibilizar ese derecho también que tiene esta víctima. En Panamá, en el año 2018, fueron rescatadas 54 víctimas de trata. En 2019, 61 personas. En la estadística que tenemos del año 2019, hace mayor referencia a las nacionalidades mujeres, de nacionalidad colombiana, mujeres de nacionalidad venezolana. Son nuestra mayor incidencia en víctimas de trata. Por otro lado, también hay una incidencia en trata laboral, que es también una forma de trata, en nacionalidades de origen chino y centroamericanos. Un par de casos de menores de edad. Y hemos tenido, oscilan generalmente entre los 20, 35 años aproximadamente. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. El argumento que utilizan los tratantes es un argumento de engaño. Es el sometimiento a esa voluntad de la víctima. Aquí lo que hay es un desarraigo total de esta víctima extranjera, porque la mayoría de estas víctimas, si son extranjeras en nuestro país, vienen con una situación de vulnerabilidad terrible por la pobreza, por la falta de oportunidades en su país de origen. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las mujeres son el tercio de la población víctima de trata de personas. Realidad que se refleja en las investigaciones llevadas por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Vamos a encontrar a víctimas afectadas totalmente, psicológicamente, físicamente. Y es desde esta oportunidad que el Ministerio Público, con un equipo multidisciplinario, con psicólogos, atrabajas sociales, es que inmediatamente tenemos esa primera oportunidad de atender a las víctimas, puede ofrecerles esa atención idónea, esa atención humanizada. Y es lo que desde el Ministerio Público le ofrecemos a esas víctimas, pues esa nueva oportunidad. La mayoría de las víctimas, generalmente, pues, posterior a lo que ocurre, encuentran, entran en procesos de depresión, de crisis de ansiedad, de mucho temor, de angustia, sobre todo porque, ¿cómo va a terminar todo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con nosotras? Son sus mayores inquietudes. El Ministerio Público, además de la persecución del delito, se encarga de la asistencia y protección de las víctimas a través de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes en el proceso penal. Víctimas que son intervenidas desde el momento en que estas redes son desmanteladas. Dentro de nuestro protocolo de actuación, el delito con mayor prioridad en atención. Víctimas de trata, inmigrantes. Nuestro abordaje y nuestra intervención está abocada a solicitud de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Fiscalía Primera Especializada en Delincuencia Organizada, que nos convoca a la atención de las víctimas. Es importante señalar que nosotros asistimos y hemos asistido en distintas ocasiones a esas diligencias donde las víctimas o posibles víctimas de trata van a ser recabadas o van a accesarse a los espacios donde ellas están. Procuramos cuidar a la víctima, proteger sus derechos. Llegan muchos policías preguntando, buscando, inclusive se buscan elementos de prueba dentro de la investigación. Y eso obviamente afecta mucho a las víctimas. El equipo de psicología, igual de trabajo social, somos parte de ese equipo. Somos parte del equipo de acompañamiento. Proveemos también todos los enseres, en parte, sobre todo en el área de trabajo social, un alojamiento apropiado, reservado, donde se pueda descansar. Damos recomendaciones a los señores fiscales con respecto a las circunstancias de la investigación. ¿Cómo está realmente esa víctima en disposición de rendir información o brindar detalles de lo que está pasando o pasaba en esa instancia o en ese lugar donde ella se encontraba? Para hacer conciencia sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos, en 2013 los Estados miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Panamá, en Asamblea General adoptaron la resolución mediante la que se designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. La trata de personas nos involucra a todos. Yo creo que realmente tenemos un alto compromiso. Tenemos especialmente los padres, los jóvenes hoy en día, utilizan mucho el recurso de la tecnología, los teléfonos celulares. Hay una realidad. La forma quizás más fácil de enganchar o atraer a las posibles víctimas es a través de los medios tecnológicos, donde hay ofrecimientos económicos de trabajo, de adquisición de cosas materiales de una manera muy sencilla y que parecieran muy fáciles. Pero tras eso, muchas veces existe una red de personas que están organizadas. No seamos ciudadanos permisivos, ¿verdad? Es una vergüenza que en estos tiempos se permita este tipo de delito. Desde el Ministerio Público, pues, las puertas están abiertas para recibir las denuncias. Denunciar el delito es un compromiso de todos. Ministerio Público. Ministerio Público.